¡Amaneció! ¡Amaneció! Yo solo quiero un poco más Porque con empate no alcanza para ser campeón ¡Y la monada pide! ¡Quiero más! ¡Pide! ¡Quiero más! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión de Universo Bohemio, a instantes de que juegue el conjunto Villacrespo, el puntero del campeonato y absolutamente vas a tener todo lo que suceda con este partido aquí en Universo Bohemio. Quedate, porque el programa comienza de la siguiente manera Universo Bohemio Universo Bohemio presente para seguir conociendo las actividades del Club Atlético Atlanta y vamos a ver lo que es el boxeo para que ustedes se acerquen, para que ustedes puedan venir a hacer esta actividad y estamos con Marcelo Domínguez lo conocen todos, Marcelo no hace falta presentación Bueno, muchas gracias, ¿qué tal? Buenas tardes un placer. Marcelo, contame lo que es el boxeo en Atlanta, ¿hace cuánto están? Bueno, en Atlanta ya estamos ya pasamos los seis años estamos desde el 2007 y bueno, creo que fue una actividad que fue creciendo de a poquito, hoy por hoy contamos con muchísimos chicos realmente fue fue algo que se fue haciendo de a poco, pero surgió mucho y la verdad que estamos muy contentos en todos sentidos con el trabajo que realizamos acá con el gimnasio que pudimos montar creo que es un gimnasio que está muy lleno de bolsas el ring está muy bien armado tenemos dos puches creo que estamos muy bien posicionados al lado de otros gimnasios en ese sentido, con lo que es el material boxístico y bueno, después con la gente tenemos, la verdad que venimos de las vacaciones obviamente acá decían ahora se están reintegrando muchos pero, pero bueno estamos contentos la verdad que estamos contentos con el trabajo estamos contentos con el club principalmente nosotros que estamos trabajando acá nos han abierto la puerta y hemos trabajado sin ninguna molestia acá la verdad que siempre, siempre bien Creo que hay mujeres que lo practican Sí, sí, hay bastantes ahora hay dos, pero tres pero comúnmente hay entre seis, siete mujeres no, hay bastantes cada vez están viendo más chicas la verdad que estamos trabajando muy bien en ese sentido chicos también hay de muchas edades hay gente grande también hay gente que tenemos de cincuenta y pico sesenta años no, la verdad que en ese sentido estamos muy contentos porque se fue explayando se fue abriendo para todas las edades y bueno el recreativo está muy lindo acá realmente ¿Por qué recomendás hacer boxeo? ¿Qué le dirás a la gente para que se acerque? Miles, miles de razones vamos a tratar de simplificarlas un poco primero porque creo que es una actividad donde mueve todo el organismo es un deporte donde se desestresa mucho es un deporte que te da mucha mucha vitalidad creo que este es un muy buen psicólogo en deporte así que te da mucha es un deporte de muchísima coordinación yo siempre siempre pongo en tela de juicio la la diferencia de una ajedrecita con un boxeador salvando la distancia de las de las calidades de educaciones que pueda haber creo que el boxeo es un deporte que por ahí lo superan en la parte mental porque vos pensás que nosotros acá tenemos que pensar tres o cuatro cosas a la vez y estamos tratando de de hacerlo encima en un momento donde te están abriendo no es fácil y el otro está sentado y tenés todo el tiempo en el mundo para pensar acá no acá si no corriste la cabeza y no pensaste bien te comiste el bollo entonces este creo que es un deporte muy lindo es un deporte que tiene mucho mucha caballerosidad tiene muchas reglas este así que me parece que me parece que tiene todo un conjunto de cosas para poder practicarlo todo el mundo sabe yo me crié en Huracán y tuve dos ofertas pero las rechacé realmente porque me sentía muy acómodo acá me parece que me habían abierto bien las puertas me parecía medio injusto irme de acá así que me quedé dije no me voy a quedar acá porque la verdad que nosotros acá más allá del espacio físico y de todo lo demás la comodidad fue fundamental y creo que forjamos un nombre en lo que fue boxeo en lo que hicimos boxeo en 6 años hicimos mucho muchísimo tuvimos chicos que ganaron muchísimas cosas realmente por ahí mucho no se difunde pero bueno tuvimos chicos que han ganado títulos latinoamericanos acá tenemos dos títulos latinoamericanos tres títulos latinoamericanos perdón dos títulos argentinos un títulos mundo hispano o sea tenemos tuvimos 6 7 chicos que terminaron invicto su carrera tenemos un chico que hace poco peleó en si bien él se fue a radicar en españa es un chico nos encargamos nosotros a través de la del facebook de la página nuestra pero bueno hoy el boxeo en ese sentido está medio quedado con lo que es la cuestión periodística pero no no en lo que fue boxeo boxeo de competición en 6 años tanto hubo muchísimo por último los días de la actividad horarios bueno nosotros estamos de lunes a viernes estamos a partir de las 4 hasta las 8 de la noche hasta las 20 horas si bien ahora abrimos un poco el horario antes estábamos trabajando un poco más con el tema de no juntar los profesionales con los recreativos pero bueno ahora decidimos abrirlo un poco más para poder trabajar más en conjunto para que los que vienen acá y quieren empezar a practicarlo vean a los profesionales realmente que son los que se tienen que copiar de los que se tienen que copiar así que bueno estamos en ese horario lo que es recreativo son 3 veces por semana que después se va esplayando el horario porque y los días porque de entrada es porque tenemos que darle tiempo a cada uno y si tenemos todos juntos realmente se nos complica tenemos bastante chicos entonces de manera que van aprendiendo y ya están mejor les vamos a venir un día porque sabemos que ya se sabe desembolsar solo en la bolsa y bueno lo primero que hacemos es enseñarles el boxeo porque muchos vienen pensando que van a hacer muchas gimnasias eso no realmente lo que hacemos es empezar con lo que es la parte boxística porque obviamente hay mucha gente que por ahí nunca hizo deportes entonces no haber hecho deportes si nosotros los matamos con la gimnasia después cuando le queremos enseñar el boxeo están cansados y no logran coordinar entonces tratamos que primero empiecen con la coordinación del boxeo y de a poco le vamos ensamblando cada vez más la gimnasia y después hacemos todo un combo con todo junto es obligatorio hacerse eso es un conjunto de cosas se paga todo junto en este momento creo que está a 175 pesos y ahí ya está incluido la cuota lo que es el bono social el bono de boxeo y todo junto Marcelo realmente gracias bueno gracias a ustedes por la nota al contrario siempre nos han tenido en cuenta ustedes así que bueno acá estamos trabajando trabajamos duro creo que cualquiera que pregunte lo que es el boxeo en Atlanta realmente va va a recibir buenas buenas recomendaciones porque en muchos lugares por ahí te dicen me está fulano de tal y tal nombre nada más yo estoy acá todos los días realmente tenemos un grupo muy bueno con Gaby Novay y Ignacio Artime y Nacho que estamos los tres siempre acá trabajando a la par de con los pibes y bueno en ese sentido estamos todos siempre unidos acá y 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 Gracias por ver el video 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 Y bueno Gracias por ver el video